Además también, hace unos días aclarabas un punto, ¿no?, sobre lo que había comentado en su momento Alejandra Guzmán, sobre Viridiana, ¿no?, que ella, que no la dejó sola, este... Jaime Garza. Sí, Jaimito, es muy vieja esa historia, yo no sé por qué la siguen machacando, es una historia ya muy antigua, que ya la verdad dices, ay bueno, ¿no?, es como la que le preguntan, ya pasaron cuatro maridos y le siguen preguntando por el primero, ay, qué bárbaros. Pero tú estabas en la reunión. No, yo no, yo no, yo sí me cuido, ay, si no me siento, no, yo no estaba en la reunión porque yo todavía no los conocía como amistades. Entonces Jaime en su casa estaba esperando a Viridiana que llegara con sus compañeros de teatro, entonces todos los compañeros de teatro llegaron allí, cuéntase la leyenda que a mí me la, me lo contó Jaime y luego me lo contó, este... ¿Otra persona que asistió? Esta, ay, se murió. Ay, ay, por favor dime, dime, ayúdenme. Alma Muriel. Alma Muriel, gracias, que tengo aquí a una Georgis que sabe todos los espectáculos. Este, Alma Muriel fue la que me contó y me dijo, mira, estábamos allí, porque no empezábamos, bueno, ni a hacer vinos, una copichuela, cuando de repente cambió carácter y dijo, me voy. Y todos así, cuando ella nos invitó a casa de Jaime a la fiestecita. Y lo peor de todo es que se salió, y antes Avenida Toluca no era como la tenemos ahorita. Había barrancos, ¿no? O sea, había barrancos, había curva de barrancos que estaba feo. Entonces, no sé si vendría... Me imagino que si vendría rápido, y va así rápido, y va hasta para el otro lado, ¿no? Y lo que Jaime nunca se perdonó, él se sentía muy mal, lo sufría mucho, y hasta, yo creo que hasta que se murió, lo siguió sufriendo. Que decía, es que yo pasé muchas veces por allí, que, ay, es que faltan cigarros, ahí va él por los cigarros, ay, es que queremos más hielo, y ahí va por los hielos. Y así estuvo, como tres, cuatro veces bajó y subió. Y nunca la vio, porque claro, el coche no se veía. Entonces, bueno, esa es la historia contada por los que fueron allí. Tengo entendido que la niña Guzmán no estaba allí. No sé quién le contó esa historia. Su hermano, dice que fue su hermano. Pero su hermano no estuvo tampoco. No, ellos no estaban allí. No, todavía no iban a las fiestas de Copichuela y eso. Así que no saben eso. Entonces, yo sí sé que me lo contó el ex marido. Bueno, ex marido, pero mi amor precioso, Jaime Garza. Y me lo contó Alma Muriel, que fue una de las... Intervino ahí, intervino ahí. Intervino, ¿eh? No estoy muy mal, muchachos. Y es la primera radioterapia. Pero descansar, ¿para qué? Aguantar. Sí, tengo que aguantar vara. Aguantar vara, muchachos. Eso es la vida, aguantar vara. Mucho amor, Rosita. Ay, gracias a todos. Los quiero. Muchas gracias. 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 Muchas gracias.